El caso de mi compadre, en su caso es un poco extraño, siendo de mucho más joven, ahora ya tiene dos seis años, y ya consejo que se ha de cuenta que su problema no es grave, es que al final todo el mundo sabe, que tiene lo que aparenta, o se pide a la vuelta, o se pide a la vuelta, o se pide a la vida, o se pide a la vida, o se pide a la vida.